¡Hola a todos simers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en una nueva Speedbill, como estáis viendo, pero es que además el vídeo de hoy también es un preguntas y respuestas. Así que, no voy a liar mucho y vamos a empezar directamente porque es que encima luego os pasáis la intro. Esto que estoy hablando os lo pasáis, así que directamente al grano, rápido. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Harías una serie de Planet Zoo o Planet Coaster construyendo un parque zoo con más gente? Con más gente no, porque soy la peor para organizarme con gente, o sea, organizarme con dos, tres personas más, bien, pero con mucha más gente sería mi final. O sea, ahí me moriría yo. ¿Eres de Casio o eres de Rolex? Buena pregunta, buena pregunta. Es que la pregunta es muy buena. Estoy intentando pensar la respuesta. ¿Por qué? Porque es que vamos, vamos a divagar. Remanguémonos. ¿Qué clase de persona es un Rolex y qué clase de persona es un Casio? Porque claro, si un Rolex es una persona con mucho dinero vacía por dentro, me quedo con un Casio. Pero si un Rolex es una buena persona, no, no, no. Es que yo creo que el Casio sería como la buena persona que no tiene donde caerse muerto. Y el Rolex, esa persona que aparentemente lo tiene todo, que le va súper bien en la vida, pero luego es un asco. Así que me quedo con el Casio porque, mira, hay demasiados Rolex, están sobrevalorados y la gente necesita un poco más de Casio y menos de Rolex. Si me preguntas por Shakira, ella es un Rolex y ella es, como si quiere ser, el reloj de la Puerta del Sol. Es que puede ser ella el reloj que quiera porque es una reina. Siguiente pregunta. El contexto de cómo decidiste ser youtuber, por qué empezaste a jugar a los Sims, cómo diste el paso para hacer Simmer, por qué empezaste en YouTube. Vamos a responder todas esas preguntas juntas. Yo he jugado a los Sims, he jugado a los Sims siempre, desde que mis padres me pusieron una Nintendo DS en las manos. A mí me compraron el My Sims y yo ahí descubrí los Sims. De ahí pasé a los Sims 3 y de ahí no me he bajado del carro nunca. Es verdad que los Sims 2 los he descubierto mucho más tarde, cuando yo era pequeña, en mi casa como que, no sé, había ordenador pero a lo mejor no había dinero para jugar, no sé. La cosa es que no tuve los Sims 2. Y eso, pues siempre he estado jugando a los Sims. Y una persona que me hizo querer ser youtuber, siber, fue Mario M.Prim, mi amigo. Porque yo le veía a él y decía, jo, es que esta persona cómo se lo pasa de bien jugando a los Sims. Mis partidas no son así de interesantes. Y dije yo, pues voy a probar una, a grabar una. Y probé. Y yo creé a la familia Smith. Y pues estuve jugando, subí la serie a YouTube, me encantó, no lo vio nadie. O sea, literalmente, no lo vio nadie. Ese está borrado, no lo busquéis. Pero a mí me encantó. A mí la sensación de estar editando el vídeo y a la hora de jugar, que me lo tomaba más en serio. No estaba yo sola delante del ordenador en plan de, bueno, pues voy a poner a mis Sims a que lea. Voy ahora a poner a mis Sims a que se haga la comida y después se duchará. No, porque ahora mi propósito era contar una historia y transmitirosla. Y a mí esa es la parte que más me divierte de los Sims a la hora de jugar. Dejando a un lado lo de construir, que bueno, es que eso lo yo he hecho toda la vida antes de estar en YouTube, después de estar en YouTube y siempre. O sea, yo quiero ser esa abuelita que juega a los Sims. Sí, es que me encantaría. Así que eso es por lo que me hice ser youtuber realmente. Luego subí el edificio de aquí en el que me iba, lo petó, se hizo viral y vi que era una señal del destino. En plan, nena, céntrate que te estoy dejando las cosas claras. Siguiente pregunta. ¿Te volverías a hacer flequillo? No, no, no. O sea, en Málaga para mí el flequillo es impensable. Hay mucha humedad. Me paso el verano en remojo en la playa. Aunque sea una hora al día, yo voy todos los días a la playa en verano. Entonces, pues, no es una cosa que me vaya a venir a mí bien, la verdad. No es pregunta. Estás radiante y hermosa. Te admiro mucho. Gracias, amiga. Te quiero. ¿Qué pasó al final con el 100 Baby Challenge? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. De no me hace ni puta gracia. Hace ya un año que empezaste esa serie. Qué ídola. Esta persona a mí me ha captado perfectamente. A ver, vamos a hablar. Con el 100 Baby Challenge lo único que ha pasado es que he perdido todo. Absolutamente todo. El CC de Mara. Y es que no me he visto todavía con las ganas de rehacer a Mara. Sinceramente. Eso es básicamente lo que ha pasado. Así que, estando en el momento histórico de los Sims en el que estamos, yo no... Es que me da mucha pereza dejar las series sin terminar. Y más si es un reto. Pero claro, no lo sé. Ya mismo va a salir, si no ha salido ya cuando haya subido este vídeo, pero va a salir la actualización de los bebés. Y yo no sé si después de eso voy a salir capaz de seguir jugando al 100 Baby Challenge. Lo digo de verdad. Ni siquiera sé si está bien jugar esa partida o empezar de otra. De hecho, lo que tengo claro es que no empiezo otra partida más de los Sims Baby Challenge de aquí a 5, 6, 10, 20 años. Es que no estoy preparada emocionalmente para eso. Siguiente pregunta. ¿Cuándo habrá segunda temporada de la vida de Cintia con May de protagonista? Bien. Es verdad que dije que iba a haber una segunda temporada con May de protagonista, pero el caso es que no la ha habido porque no es una serie que ahora mismo creo que a mí me vaya a gustar grabar. He disfrutado muchísimo, muchísimo la etapa de Cintia. May, adoro a May. Pero sinceramente, si trajese otra serie al canal, sería otra versión de De Pobre a Rica porque es mi reto favorito de los Sims. Y no creo que sea justo para mí ni para vosotros porque no iba a terminar esa serie. ¿Qué hiciese una serie con May? Porque yo si no tengo un reto como tal detrás, no puedo. Y sinceramente, si yo, pongámonos en el caso, de que yo empezara ahora una serie de De Pobre a Rica con May como, bueno, es que su madre era Cintia, entonces tiene sentido. ¿De verdad estaremos dispuestos a aceptar una tragedia súper trágica para toda la familia de May? Estamos hablando de que May sería la única sin de su familia y tendría que matar a todo el mundo. A sus hermanos, a su madre, a su padre o incluso sin matarlos, ella los tendría que odiar porque alguna razón le tengo que dar yo a esta muchacha para irse de su familia. La respuesta es que creo que no. ¿Por qué empezaste a jugar a los Sims? Porque mi madre, cuando yo era pequeña, no me dejaba jugar a los Sims 3, que era el que había. Porque decía que era un juego para mayores. Y tanto me dijo que no jugase, que el día en el que tú vas a hacer un ordenador, me instalé los Sims 3 y ahí mi enfermedad solo despegó. Porque ser Simmer es muy bonito, no es broma, no es una enfermedad. Pero un poco locos sí que estamos. ¿Alguna vez te has planteado dejar las redes, ya sea por un tiempo para siempre? Eso creo que es una cosa siempre necesaria. Yo el año pasado, la verdad es que no fue mi mejor año del mundo. O sea, aunque sí ha sido uno de mis mejores años, pero como que lo pasé muy mal, personalmente. Entonces, pues me tuve que obligar a parar, pero sin decir, Miriam, para y luego coge fuerzas y tira para adelante. No, yo estaba tirando para adelante, arrastrándolo todo, queriendo llevarlo todo para adelante, nada me salía bien, frustración, estrés, pobreza, tristeza. Y ahí, pues me vi obligada a parar de alguna forma. El año pasado fue un caos en YouTube, yo lo sé, soy muy consciente. Soy más consciente yo que vosotros, evidentemente, aunque yo os leo en los comentarios diciéndome pero qué pasa, porque no hay vídeo y la serie y no sé qué. Yo os leo y me duele muchísimo porque cuando una persona no está bien, que es mi caso, yo en ese momento no estaba bien, yo leía esos comentarios y decía por favor, pero qué gente más pesada. Y lo digo, eh, lo digo. Podría yo no decirlo, pero lo he pensado y soy realista y soy sincera con vosotros. Y creo que hay que darle más voz a eso. Ser creador de contenido, amar tu trabajo, pero estar en momentos en los que por mucho que aprecies a la gente, tener a tanta gente que te sigue es una responsabilidad y es un peso. O sea, yo la parte de la responsabilidad, pues muy responsable no soy. Pero sí que muchas veces noto el peso de decir, soy entretenimiento de esa gente. O sea, ofrezco entretenimiento. Evidentemente hay muchísimas cosas que hay en internet, pero sé que gustan mis cosas, sé que me dais muchísimo cariño, que siempre sois vosotros los que me habéis llevado a estar aquí, que no he conseguido yo muchas cosas en la vida, pero las que he conseguido yo las agradezco y soy súper agradecida para esas cosas, ¿no? Pero quiero que entendáis que no me creo yo aquí nadie, pero que las cosas que tengo sé que me las he currado yo con mi trabajo y también porque vosotros estáis ahí viéndome. Si no, por mucho que yo trabaje, aquí no sirve de nada si no me veis vosotros. Y no sé qué era la pregunta porque me he liado. ¿Ves? Es que estoy respondiendo a otra cosa distinta. La cosa es que sí, me lo he planteado, pero ahora creo que soy más consciente y sé que hay que parar de vez en cuando de las redes, de YouTube. Siempre hay que tener un poquito de vacaciones y ese ha sido mi problema. Desde que empecé a YouTube nunca he tenido vacaciones, nunca he parado. Cuando he parado ha sido porque literalmente peté. Y creo que ahora sí soy más consciente de que hay que parar y no me importa parar. Si lo necesito, pues paro. Porque es que yo esto antes no lo sabía, yo antes parante, parante con todo, aunque lleguemos sin vida, nena. Y ahora no, eso ha cambiado. ¿Cuál era tu sueño de pequeña? Dejando a un lado el ser Jara Montana, que creo que voy en camino de conseguirlo, la verdad, nunca he sabido responder a esta respuesta. Porque yo no era la típica niña que decía, ay, pues yo de mayor quiero ser panadera o yo de mayor quiero ser policía. No, yo no quería nada, yo de mayor no quería ser nada. Yo de mayor quería ser rica, quería ser Jara Montana y quería no tener que preocuparme de mi futuro. Eso es así. Yo es que era muy avispa. Pero, y de esto me di cuenta hace muy poco, creo que el único deseo realista que he tenido como tal en la vida es ser artista. O sea, yo es que me he considerado siempre una persona artista. No tengo una obra que diga yo, mira, esta es mi obra, esto he hecho. No, pero soy una persona como muy creativa que todo el rato tiene que estar creando cosas y es que yo cuando no creo algo es que soy insoportable. O sea, me da depresión, me pongo muy triste. Soy la peor compañía que puedes tener al lado porque se me apaga la luz interior. Entonces, estoy muy contenta porque según yo, que es la única opinión que me tiene que importar, he conseguido ser artista. Quiero decir, mi trabajo consiste en crear vídeos para YouTube, crear series, crear guiones, crear outfits, crear, crear, crear. O sea, mi trabajo es crear. Y de verdad que lo que hago en todas las ramas, porque ya sabéis que yo soy youtuber, estoy tatuadora y también hago ilustraciones. Que lo de las ilustraciones es verdad que también es un trabajo, pero sería como lo más hobby que tengo. Pero bueno, que es lo único para lo que te puedo decir que estoy preparada. Porque quiero decir, llevo dibujando desde que era así. Que tampoco mi altura ha evolucionado demasiado, ¿no? Pero yo como persona sí. Bueno, la cosa es que cómo me lío, ¿eh? Bueno, que creo que si tenía un sueño era ser artista y que yo me considero artista. Si viene un artista igual me mete un puñetazo y me dice, pero tú artista de qué payasa. Bueno, puede pasar. Pero yo me lo considero. Y yo me estoy ganando la vida siendo creativa. Entonces, con tres cosas distintas. Porque no puedo ganármela de una en una. Pero bueno, que estoy muy contenta. Sin saber qué estoy haciendo en la vida, pero muy contenta. No sé qué estoy haciendo en la vida, pero lo estoy haciendo de puta madre. Porque estoy muy contenta. Eso que conste. Siguiente pregunta. Madre mía, es lo que me está durando este vídeo. ¿Tienes alguna partida privada en los Sims? Sí. Tengo una partida privada, pero es que es una familia que hice para una casa. La familia me gustó. Me puse a jugar con ellos cuatro días. Me lo pasé súper bien y ya la he vuelto a abandonar. Porque yo, las únicas series que me duran en el tiempo son las de las series. Y son las que más amo. A mis partidas privadas es que yo no sé jugar a los Sims sola. Lo que me gusta es jugar a los Sims. Es compartir mis partidas, compartir mis historias y compartirlo todo. ¿Estás soltera? No. Estoy saliendo con el amor de mi vida. Esto no sé si lo voy a poner, la verdad. ¿Cuál es tu tatuaje favorito y el que menos te gusta? ¡Wow! Considero que la mayoría de mis tatuajes no están bien hechos. Porque siempre me he puesto yo en manos de amigos, amigas que tatúan. Porque cuando yo empecé necesité a muchos amigos, amigas para yo tatuar y hacerles mierdas y hacerles destrozos. Porque así empezamos todos. Entonces considero que no he tomado buenas decisiones en cuanto a tatuajes. Pero es verdad que arrepentirme. No me arrepiento de ninguno. Porque aunque no han sido los mejores tatuajes del mundo, sí que el significado tenía sentido. Entonces, hostia, sí, me arrepiento de este. Qué puto asco. No os hagáis fechas, no os hagáis tatuajes con fechas, con nadie. O sea, una puta guarrería. Eso es asqueroso. Es que de verdad, la gente, cómo te decepciona. No lo hagáis. Y el que más me gusta... Uf, la pregunta es interesante. Este yo sé que es muy simple. Yo lo sé. Yo sé que tengo este pedazo de tatuaje aquí. Que no me llega, no se me ve a esta. Yo sé que tengo este. Que es que este es el más bonito que tengo. Pero es que este sois vosotros. Mis fantasmas de internet. Porque yo os cuento mi vida, no os conozco de nada. Pero sé que estáis ahí. Y me encanta, me encanta. Me encanta, me encantáis. ¿Qué tipo de arquitectura te gusta más? Esta pregunta me ha gustado mucho. No sé. Yo de arquitectura no sé. Sí que es verdad que cada día aprendo un poco más. O sea, yo soy una persona que me considero que me gusta mucho aprender. Entonces, cuando tengo que hacer una casa en los Sims. Que es cuando miro esas cosas, la verdad. Pues sí que me informo. Cuando tengo que hacer un proyecto más guay, más grande. Me informo, lo miro en internet. Pero yo no tengo ni idea. Creo que tengo mi propio estilo decorativo en los Sims. Que es el slowly. Pon cosas que según tú queden bien. Y sé feliz con lo que eres capaz de hacer. Intenta mejorar un poquito cada día. ¿Tienes pensado subir algún reto en las próximas semanas siempre? Actualmente me mantengo en que quiero subir tres vídeos semanales. Tres vídeos a la semana. Lo estoy consiguiendo. Lo estoy haciendo bien. Y evidentemente para que no os canséis, pues hay un poquito de todo. Es verdad que no todas las semanas hay lo mismo. Porque hay algunas semanas que me apetece más construir. Otras semanas que me apetece buscar CC. Otras semanas que me apetece hacer un Sim. Entonces yo os voy a ir subiendo lo que me salga del Cora. Y vosotros lo recibiréis muy bien. Porque cuando yo hago las cosas con el Cora, yo me doy cuenta de que vosotros os dais cuenta y lo veis. Propósito para el 2023, ampliar mi vocabulario porque por lo visto tengo 10 palabras en él. Siempre me repito mucho. ¿Crees que has cambiado mucho del año pasado aquí? Y si sí, ¿en qué? En todo. O sea, es que soy otra persona. Pero no otra persona en plan de... Ea, me mudo y ya soy Miley Stuart. No. Es que otra vez siendo Hannah Montana. Bueno. He cambiado mucho porque ahora aprecio la vida de otra forma. Yo sé que esto suena súper cursi y asqueroso, ¿no? Pero es verdad que es que aprecio la vida de otra forma. Es que yo estaba viviendo en una burbuja irrealista, surrealista, súper tóxica, todo mal. O sea, no os podéis imaginar. Ni yo me lo podía imaginar. O sea, puedo decirlo con tanto rencor porque yo salí de ahí muy dolida y liberada. Fue como quitarme un gran peso encima. Pero es verdad. No puedo decir. ¿Crees que has cambiado mucho de aquí al año pasado? A ver, sí. Evidentemente he cambiado muchísimo. Yo he evolucionado muchísimo como persona. Es que este último año es que he estado como una montaña rusa. Es que estaba aquí, luego estaba aquí, luego me quedaba aquí y luego estaba en todos lados llorando a la vez. Horrible. Estaba en todos lados pero yo no estaba. Era como que, no sé, se me estaba cayendo la vida a pedazos. Pero, evidentemente, eso me ha hecho cambiar, me ha hecho aprender cosas. Este último año es que he aprendido tanto, pero tanto, de mí misma. Es que es increíble. Nunca he aprendido tanto de mí mismo como el año pasado. Es que he estado tan mal, pero tan mal. Y diréis, ¿por qué te ríes? Porque necesitaba muchísimo estar así de mal. O sea, es que estaba muy mal intentando estar bien sin, como ya os he dicho antes, llevándolo todo para adelante. Y eso, de una forma o de otra, a hostias o como sea, pero tú aprendes. Y lo bueno es eso, que me quedo con que he aprendido, que sí que lo he pasado muy mal, pero que yo me quedo con que el 2022 no ha acabado nada mal. O sea, yo empecé el 2022 en la más absoluta mierda. O sea, es que no os podéis imaginar lo más mierda que yo estaba en el 2022. Y lo acabé aquí. O sea, lo acabé aquí, comiéndome el mundo, diciendo el 2023 en mi año que lo va a ser. Porque he aprendido muchísimo. Y he aprendido muchísimo de mí. Que es una cosa en la que con 25 años nunca me había parado a hacer. Es muy fuerte como a veces no nos damos la importancia que pensamos que nos estamos dando. O sea, yo siempre me considero una persona inteligente emocionalmente, pero no lo estaba siendo nada. Y en cuanto me di cuenta, cuando, no sé, fui yo... Esto es muy difícil, eh. Se ha aprendido muchísimo. Como que fui yo la que se destruyó la vida para volver a reconstruirla. Y me ha quedado un chalet en frente de la playa de puta madre. Así que no cambio por nada mi piso de 30 metros en el centro de Madrid por mi pisazo, mi chalecito en la playita. Se me estaba yendo un poco la olla en este vídeo, yo lo sé. Pero es que tengo a los vecinos de ahí en obras. Y hace tres meses estaban los de ahí. Y yo lo estoy llevando lo mejor que puedo, de verdad, de verdad. ¿Cómo te sientes con tu nuevo tú? Mi nuevo tú está construyéndose todavía. Mi nuevo tú tiene... O sea, mi nuevo yo tiene muchísimas cosas que sanar. Y mi nuevo yo está haciendo un trabajo que mi antiguo yo no podía haber hecho jamás. Entonces, me siento muy agradecida con mi nuevo yo. Me siento muy agradecida a mí misma. Es que ¿sabéis qué pasa? Todavía, todavía lloro. Pasa que me siento como que soy mi propio superhéroe. Mi propio héroe. O sea, nunca... Siempre han tenido que salvarme a mí. Y ahora me he salvado yo, ¿sabes? Y es muy bonito. O sea, es que es el acto de amor más bonito que te puedes hacer por ti. O sea, cambiarlo todo para volver a construir. Y yo sé que lo mezclo con la pregunta de antes, pero de verdad. O sea, estoy muy contenta. Aunque estoy a punto de llorar, pero estoy muy contenta, de verdad. ¿Qué idioma te gustaría aprender si pudieras? Por utilidad el inglés. Porque, bueno, yo creo que al final yo, mi inglés, yo me podría defender. No me moriría. Yo creo que con mi inglés sobrevivo. Pero de decir, venga, un nuevo idioma. El italiano. Es que el italiano me parece el idioma más bonito. Es que yo escucho a Ana Mena cantando en italiano y digo, es que es otra reina. Otra reina. Escucho cosas. Hay gente. No hay gente. Me estoy volviendo roja. ¿Qué sabe? Propósitos para el 2023. Mis propósitos para el 2023 son muy sencillos. Y yo todos los propósitos que me pongo todos los años, chicos, son sencillos. Y son objetivos. Mis propósitos son mantenerme subiendo contenido a YouTube todas las semanas. Igual cuidar muchísimo y ponerme siempre en prioridad. O sea, cuidarme. Cuidarme la salud. La salud mental es que estoy muy concienciada con ella. Pero con la salud física no estoy nada concienciada. Yo debo ir al revés del mundo. Así que, sobre todo, cuidarme mucho. O sea, necesito... Después de este año que he pasado tan mal de salud mental, ahora necesito cuidarme físicamente. Porque soy una persona que lo somatiza todo tanto. Me he pasado todo el año pasado vomitando. Porque a mí los nervios se me van al estómago. Evidentemente no he vomitado todos los días. No preocuparse. No preocuparse, por favor. Pero lo único que quiero este 2022 es sentirme bien. Es que mi propósito este 2023 es vivir. Yo sé que suena muy raro. Es que otra vez voy a llorar. Verás este vídeo. Yo sé que suena muy raro. Pero es que siento que los últimos años de mi vida como que no he vivido. Uf. Y ahora solamente quiero vivir y trabajar. Ya está. Ser una adulta funcional. Es que no pido más. No pido más. Es que se puede ser más... Es que no... De verdad. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas del tema de la EA App? ¿Te has cambiado ya? ¿Cómo se hace? Un abrazote. La EA App es la aplicación que va a suplantar a Origin. Yo ya no sé si ya está para todos los dispositivos. Para todos los ordenadores. No sé si se ha salido ya para todo el mundo. Pero el caso es que es como una nueva versión de Origin. El tema es que hay mucha gente a la que le ha ido mal. Yo al principio me fue un caos. Pensaba que la había perdido todo. Al final no. Y bueno. Yo lo único que os puedo decir es que cuando os cambiéis. Que cojáis vuestra carpetita de Sims 4. Y os la llevéis y os hagáis una copia. En algún sitio del ordenador o donde queráis. Pero que la hagáis copia. Porque así. Pase lo que pase. Pues tienes una forma de recuperar tus partidas. Personalmente. Es que he leído de todo. Es que he leído a gente que se le ha perdido el juego. Que se le han perdido expansiones. Que se le han perdido partidas. Que se le ha perdido todo el CC. Que se le ha perdido todo. Y a mí pues la verdad es que al principio tuve miedo. Porque no me iba todo bien. Pero gracias a Dios no se me ha perdido nada. Tenéis mucho cuidado chicos. Por favor. Que nadie me odie. Por favor. Pero las preguntas de ¿Por qué eres tan preciosa? Saludos desde México. Y ese tipo de preguntas. No las voy a responder. Porque con belleza se nace. No se hace amigo. Bueno. También se hace. Pero en mi caso. No se puede hacer. Me ha tocado ser guapa de nacimiento. Porque tú dime a mí. ¿Cómo me iba a pagar yo ser guapa? ¿Color de pelo? ¿Rojo o rosa? Rojo. Si pudieras cambiar algo de los Sims 4. ¿Qué sería? Siguiente. ¿Cómo sientes que ha cambiado los últimos tres años? Yo, yo, yo. Yo es que creo que en algún momento de mi vida. Mi cerebro va a borrar todo lo que ha pasado en mi vida antes del 2022. Así que yo no me acuerdo qué estaba haciendo hace tres años. YouTube o Twitch. YouTube. Amo YouTube. Esto no lo he dicho nunca. Pero de hecho lo dije ayer hablando con alguien. Pero no lo he dicho aquí. Pero es verdad que no me confío a mí misma sin YouTube. YouTube me ha dado tanto. YouTube es mi bebé. YouTube es mi bebé. Es la única cosa que he hecho con mis propias manos por mí misma. Y me ha ido bien. Porque en el resto de la vida no he sido una fracasada. Pero no he conseguido que nada me salga bien. Qué triste. Qué triste. No, pero en serio. No, no, no concibo mi vida sin YouTube. Así que YouTube pues irá conmigo a la tumba. O sea, es que amo YouTube. Es que me da igual que salga TikTok, que salga Instagram. Que salga Twitch. Es que podrá sacar todas las plataformas que quieran. Pero lo que yo siento con YouTube es que yo de pequeña quería ser YouTuber. De adolescente. Es que me pillo lo suficientemente mayor como para decir. Mira, eres demasiado grande como para ponerte a ser YouTuber. Y lo suficientemente pequeña como para no poder ser YouTuber. En una época muy rara. En fin, siguiente pregunta. ¿Piensas cambiarte el color del cabello? Probablemente porque es que soy más inestable que mi color de pelo. Mi serie favorita de los Sims. Hecha por mí. Sin duda de pobre rica. Pero de pobre a rica. No la vida de Cintia. Que me gusta mucho. Pero es que de pobre a rica fue tan importante para mí, para el canal. Lo bien que me lo pasé. Cómo descubrí ahí los vídeos. Yo no sé qué pasó en aquella época. Pero fue maravillosa y me encantó poder recibiros a todos los que estáis hoy aquí. Porque muchos vinisteis de ese momento. ¿Qué es lo que más te da pereza? ¿Jugar a los Sims o subir vídeos? Esta pregunta no sé cómo responderla. Pero voy a cambiarla un poco y voy a hacerla. ¿Qué es lo que más te da pereza? ¿Jugar a los Sims o editar los vídeos? O sea, grabar o editar los vídeos. Creo que grabarlos. Porque soy... Es que yo no es que sea vaga. Es que yo, mi estética... Vosotros me veis aquí guapísima. Pero mi estética de estar por casa es un poco de vagabunda. Va cambiando de según la época del año. Vagabunda de verano. Vagabunda de invierno. Pero, pues, mi pinta en casa siempre es como de que llevo cuatro días sin ducharme. O al menos... Bueno, cuatro no. Pero dos, sí. Pero yo me ducho, quiero decir. Tengo testigos. Pero para grabar me tengo que poner guapa. Me tengo que sentir guapa. Yo a lo mejor un día me siento guapa con el pelo así y otro día me siento guapa saliendo en tirantes aunque haya cuatro grados en la calle. Lo importante para mí es sentirme guapa. Y como no todos los días tengo ganas de sentirme guapa, pues no todos los días me apetece grabar. Y ese es mi gran problema con YouTube. Editar los vídeos no tengo ningún tipo de problema. Me encanta editarme los vídeos. Yo no tengo editor porque me gusta editarme los vídeos. Es que soy muy graciosa. Luego yo me veo el vídeo mientras lo voy editando y digo es que qué graciosa es esta mujer. Y bueno, chicos, para terminar, la última pregunta. Si tuvieras que escoger entre ser ilustradora, ser tatuadora o ser youtuber, ¿cuál elegirías? Bueno, la pregunta, ¿eh? La pregunta. Es que siendo ilustradora no me veo con confianza como para decir voy a dedicarme 100% a ser ilustradora. Como tatuadora no he sabido nunca buscarme la vida. A mí eso de salir a la calle y buscar trabajo no he sabido hacerlo nunca. No es que no lo haya hecho, es que no me sale bien. No sé qué tengo yo de malas, no sé si en mi cara, no sé si que he vivido un metro y medio y la gente no me ve capaz de trabajar. Es que no sé lo que es. Es que te lo juro que no sé lo que es. A lo mejor que es que yo de primera soy muy tímida y he hecho para atrás a la gente. No sé lo que es, no sé lo que es. Yo sé que tatúo bien. Sé que soy una persona que todos los días intenta mejorar. Y que quiero seguir aprendiendo a tatuar de otros artistas y seguir cultivándome. Pero no me dejan, me dicen que tatúo en mi casa. Yo ya no puedo más, sé. Yo ya no puedo más. Yo es que con los nos tengo talante. Pero es que llevo ya como 5 o 6 años que no encuentro un sí como tatuadora. Y está empezando a ser un poco frustrante. Bueno, si alguien sabe de algún estudio aquí por Málaga que esté buscando tatuadora. Por favor que no me pida agenda. Que no me pida que tenga clientes. Si tuviese clientes, no amigo, no estaría yendo a tu estudio. Estaría ahorrando y montándome uno en rosa. Pero aquí estamos, tristemente pobres. Así que chicos, muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La casa no la he hecho ni caso. Espero que vosotros sí. Así que chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Por quedaros, por todo, por las preguntas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero con el corazón. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos. Nos vemos pronto, prontísimo. Adiós.